¿Qué más señores? ¿Cómo están? Yo soy Joran Franco. Y yo soy la suegra vergona. Y miren gente, ahorita vamos para un mangal. Bueno, la suegra vergona nos lleva para un mangal. Y vamos a ir a comer. Aquí traigo dos chiles. Los quiero tomar. Pero miren gente, traemos chiles. ¿Sal trajo? No. No traemos sal, no traemos un cuchillo, no traemos un huecán, no traemos agua, no traemos nada. ¡Salió cerca! Solo la boca. Solo con la boca nos va a tocar ahí. Pero ahí le vamos a echar un poquito de chiles. Un chile habanero. A mí me dijeron que lo probara. ¡Qué valor, no hombre! Y el famoso ese, el famoso Don Julio. ¿El Don Julio ya lo he probado? Don Julio está bien rico. Yo nunca lo he probado. Porque pica, pero no demasiado, no demasiado. Pero el habanero así no para ver el algo. Es un chile, pero no es de aquí. No sé cómo se llama, pero allá lo vamos a matar. Pero creen ustedes gente, que somos una calidad de gente. Venimos solos con la música. ¡Pero qué imbécil! Acordándonos, veníamos. Pero así que vamos ahorita, ya vamos a llegar y allá le grabamos más cuando lo estemos bajando y lo estemos comiendo. ¡Acompáñenos gente! Sí. Bueno gente, aquí llegamos. Ya miren, estos magos son riquísimos. Sí, sí. Los pájaros nos ganan hermandad. Mirenme gente. Yo me voy a comer este ahorita. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Miren gente. Se mira así de ahí porque el porrazo donde cae. Vaya, miren, miren cómo va a bajar los mangos la Jenny. Miren así de para que no se me ayuguen, ya van a ver. Ya van a ver. Sí, miren gente. Cachado, yo pensé que retorcido le bajé, pero no va, como ya están maduros, rápidos, se destronchan. No, pero están bien ricos. Aquí acabo de hallar algo también. ¿El qué? Ya lo voy a hacer. Ah, ya lo vi. Voy a pasar. También. Ay, qué rico. Tal vez no me queda trabado. Esto se llama pepeto, va. Sí, agarralo Ibasito. Jalalo, jalalo. No, hombre, aquí está lo pepeto. Aquí. Jalalo, jalalo. Jalalo, vamos. Esto. Lástima que esto no se pueden hacer así como los otros, va. Las semillas de paterna. No, no, no. Esto es lo mejor de la carnita. Pura la madre, pues están bien duros. Tengo peruanísimos de no probar esos volados. O sea. Miren, gente, qué montón de pepetos, ve. Pepetos son igual que la paterna, se llama la otra, va. Vamos a ver si están buenos. Ajá, a ver si están buenos porque se miran como blanquitos, como nacidos, que es del agua. Así ni ha llovido. Bien. Está bueno, miren. Está bueno, ve. Miren, gente. Qué rico, quiero ver. Tengo tiempo de no probar. Dame uno. Los gruesos son los más ricos porque están más carnosos. ¡Cochino! ¡No me vayas por otro lado! Miren, gente, yo ya me ando terminando el mango, ve. ¡Ey, qué rico está este mango! Miren, gente, este es otro mango que se llama, no sé cómo, es no, que se llama mechu, no, indio, quiero decir indio, ajá, que él era negro. Pero miren, gente, cómo se caen, se desperdician los mangos aquí, ve, y cuando no hay mangos, uno desea un mango y no lo tiene. Miren, pero es que no podemos recogerlos porque, miren, ya están podridos. Por eso, no porque hay un montón aquí en el suelo, pero vamos a ver si bajamos otros. Ahí, con la suegrita. Bueno, gente, hemos hallado cuatro mangos maduros, están bien maduritos. Entonces, ahorita vamos con horas, vamos a ver quién tiene más pulso. Yo voy a bajar uno, si bajo uno con estas tres piedras. Y yo también tengo tres tiros. Ajá, tres tiros. Vamos a ver quién tiene más pulso de los dos. Vamos a ver. Allá están los mangos, miren, quiero ver, allá está uno, allá está uno. Por aquí está el otro, y el otro, ah, ahí está el otro también, ve, ahí, cerquita están los dos. Entonces, yo voy a bajar ese que está, ahorita voy yo con mi primer tiro. Va. Mágico. Dele, pues. Ay, miren, miren ese que lo va a hacer, qué ejercicio. Agarrar puntería y, vámonos. Cerca, le pasó, cerca. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo, vamos por el segundo. Hasta moviéndolo, dejo. Solo me queda uno. Tiene que caer, tiene que caer. Yo no tengo pulso. Ya perdí dos tiros, gente. Voy por el último. Ya perdí. Pero es que quedan, quizás muy grandes a fiel. Ahora bajorás. Pues la más y la regué, gente, la regué. Bien, chiquitillos, dale, pues. Sí, va muy chiquita, pues. No, hombre, está bueno. Usted, ¿cómo usted se considere? Va, ahora con el primer, leñazo. Pero ni cerca. Ni cerca, le pasa. Se pasó más o menos. No, con este sí, este es la buena. Va, dale, pues. Vaya, ahora con garrote, digo yo. Porque yo creo que es más fácil. Entonces ahora. Con piedra. Con piedra siempre. Que la misión, vamos yo hoy con tres. Va, dale, pues. Una de esas tiene que caer. Ahorita voy yo. Va, dale, pues. Que quede claro. Si no cae a la primera, va a caer a la segunda, gente. Dele, pues. Cerquita. No, hombre, estamos arruinados. Y hace rato que no estamos viendo apuestas. Bien, cabal. Le pego a uno, bro. Bueno, y va usted. Va. Va con sus tres bombas. Qué sencillo. Cayó. Cayó. El que no era. El que no era. Al que no le apuntó. El macho. No, así no le vale, gente. Así no le vale. Porque él estaba apuntándole a otro. Y se pasó sin querer llevando. No, de los mismos. No, pues sí, estos son de Alcanford. Están más ricos, ¿no, Fries? Qué rico. Mira qué bonito. Mira, ve. Sí, cura. Va, pero la onda es apuntarle al palo. No, nada, 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 nada. No inventes. No, ni merga. Dele, que vamos a la misión de bajarnos es ese que está ahí. Va, por. Es que a otro les iba a dar. Ay, sí. No, va, hoy voy yo. No, vamos a hacer algo mejor. Vamos a cambiar de táctica, gente. Sí, garrote. Garrote. Uno nada más o dos. Un leñazo. Vaya, vamos a un caperungas. Quiere que son garotillos, mía, morisco. No, pero esos pesan. Vale, aquí va a ser un leñazo cada uno. Va. Y con leñazo más fácil. Dale usted. Ay, sí vengo arruinada, gente. Otra, frinada. Es que ese que bajó el huechiripa. No, no, miren. Bueno, gente, miren. Vamos a hacer algo. Vamos a ir un leñazo cada uno. En la cabeza. Al mango. Si yo fallo él, si usted me pone una penitencia de bailar algún baile o algo. Y si usted pierde el leñazo, yo le voy a poner una penitencia. Vale, dale, po. Reto aceptado. Hoy sí, hoy sí voy a hacer yo lo imposible para bajarlo. Ahorita, ahorita acá es el mango. Como que me llamo Jenny. No. No, no. No. Mira, ¿qué es eso? Ay, pero yo ya había bajado uno, ya tiene que bailar una vez. No, 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 miren. Vaya. A este mango que le tirábamos, miren. Ay, arriba se miraba bien chiquito. No, yo lo veía cholo, pero yo le estaba apuntando a este porque está bien maduro, bien delicioso. Ahí está otro, entonces a ese lo voy a tirar yo. Dale, pues vamos a ver. Y si no, ahorita le voy a poner un reto yo. Un solo leñazo. El último queda, cabal. Más duro. Va, pues. Va, pero si no le pego a ese y cae otro. Ah, no, está bueno, dale. Si no, ahorita va a ser el reto que yo le diga. Vaya. Vaya, 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 señores. Como el joven aquí perdió. Vaya, miren, agargué mi manguito. Vamos, hágame el baile de Anita. Quiero ver cómo lo baila. Pero cántela. Ay, no me la puedo. Y entonces, ¿cómo es? Ah, usted, usted. No, pero no, nunca he visto el baile de Anita. ¿Cómo es? Se lo voy a mostrar. No, pero que así me va a hacer ganana. Va, muéstrame cómo es el baile de Anita. El baile. No, yo no puedo. Yo solo le... Muéstrame el baile de Anita. No, que gran vivo, usted me está volviendo. No, porque. O sea, ponga mi otro reto y no le quiere hacer porque no me lo puedo. Es que yo no sé el otro. Es el que me... Va, que me enseñe y yo lo hago. Es que no puedo. Bien. Yo le he visto que le hacía. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sale una jodida yo que él. No chingue. Va, pues dale. Va, ya sé cuál es. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver ese culote. Cuidado con mi mango. Hasta la canción me puede. Y no me voy a envolver. Ajá. Dale, pues. Vamos a ver ese culote. No, es que no. No tengo culo. Dale a usted. Le vale, mueva que sea el pantalón. Muy loco. ¿Cómo es? Dale, hombre. Vamos, voy, pues. Aprovechame y no te vayas a envolver. Te lo hacemos y tú vas a envolver. Es que para ese baile tiene que tener fuerza. Sí, no, y yo. Es como una pechada que se hace. Sí, no, hombre. Como que vamos culebras arrastrándolas. Lo vemos nosotros. Vamos, dos manguitos bien. Entonces estos son como de azucarón, va. Sí, de azucarón son. Esos mangos son bien ricos, maduros, sazones, tiernos y todo. Pero este es el mío y este es el suyo, joven. Igual bajamos uno cada uno. Uno cada uno. Huele bien rico. Una hora después. Vaya, miren, gente. Después de tanto garrotazo, miren los que logran. Bueno, esos los hayamos botado. Esto lo bajamos. Algunos, eso sí. Esto lo bajamos. Este también. Y aquí está el mío también, ve. Esto sí va a estar. Esto lo vamos a dejar de último. Y miren, aquí tenemos dos mangos porque vamos a probar estos chiles. Bueno, este ya lo he probado. Sí, ya lo he probado yo. Este no lo he probado yo, ni este. O bien parece que sí. Miren, este vale casi 6 dólares, gente. Entonces, así como vale, así debe estar de sabroso. Miren, habanero, paper sauce, dice. Vamos a probarlo. Pero miren, gente, que somos tan brutos que trajimos ni cuchillo, ni cuchillo, ni sal, ni nada. Entonces vamos a probar a la gente. Cabal, y ahí como se hace una pocita por el... Aquí está, miren el mío. Vaya. Vamos a probar. Y nos enchilamos y ni agua traímos. Y ni agua traímos. Ay, mire cómo trae, ve, padre. ¿Qué eres, manito? Se esconde y pancito, va. Va, mire. Dele, Jenny. Y se le mira a estas semillas, se le mira. Y montón que le echó, Jenny. Baby, yo te voy a chingar. Montón que le echó. Vamos a ver. Si le pica a usted ya no voy a agarrar yo. No pica, va. No, Jenny. Pica. Jenny. Jenny. Gente, es que miren este chile de... No le creo, Jenny. Yo no soy bueno para comer chile, así se lo digo. Quiero este. Le quemó la lengua, quizás. Lo voy a probar yo ahorita, gente. Aquí tengo ya el manguito, miren. Vaya aquí. Jenny, ¿cómo huele? Pregale huevo, pues. Así le echó a usted, va. No joda. Échale como yo le eché. Es que oye, a usted como le hace unos ruidos bien extraños que hace. Vaya. Pero es que tiene un olor bien rico, como que lleva especias, que lleva cebolla, ajo, zanahoria y limón. Pregale huevo. Pregale huevo. Vaya, voy, pues. Voy, pues. No le eché mucho. Pregale huevo. Pregale huevo. Pregale huevo. Voy. Pregale huevo. Pregale huevo. Pregale huevo. Porque era bueno, pero yo no creía. Pregale huevo. 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 Esto está picando. Hasta los mocos lo aflojó. Jajaja. 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 Bueno gente, hasta aquí vamos a ir dejando este video. Nos enchilamos. Este es. Se siente como fuego. Esto no pica. Esto es fuego. Le quema la boca. Aquí tenemos para defenderlo, gente. Jajaja. Pero no, no se me ha quitado. O sea, se le quito. Jajaja. Cómenlo todo. Bueno gente, hasta aquí vamos a ir dejando este video. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chau. Chau.